Hoy es viernes 25 de junio y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Milenio da a conocer que la secretaria de Gobierno, Olivia García, se unió a colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas. Punto y aparte destaca que en lo que va de 2021 en Guanajuato asesinan en promedio a 8.6 personas cada 24 horas. El periódico AM informa que en Guanajuato se espera la inmunidad de rebaño para fin de año. El periódico Correo publica que Agrippino y Cabrera se deslindan de desfalco y la Fiscalía abre una investigación por la pérdida de inmuebles de la Universidad de Guanajuato. El portal de Noticias Zona Franca reporta que la regulación de ladrilleras en León se queda estancada a dos años de su anuncio. Códigos consignan que policías deshilados son vinculados a proceso luego de agredir a un reportero. El portal de Noticias Quali revela que el Partido Acción Nacional avaló la realización de la Feria de León 2021 pese a que reconocieron que dicho evento sí representa un riesgo sanitario. El periódico El Sol informa que el Congreso del Estado logró importantes reformas. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.